Del 4 al 26 de noviembre, disfruta del encuentro que realza los valores de la cultura local, regional y provincial. Aquí estamos los Caravocal para saludar a todos Berizo y a convocarlos. Domingo 26 de noviembre, 14 fiestas del provinciano en Berizo, provincia de Buenos Aires. Allí nos vamos a encontrar con toda la artesanía, la gastronomía y la música. Y los Caravocal vamos a hacer el cierre de esa edición número 14 en Berizo, la fiesta del provinciano. Le vamos a ofrecer esta chacarera y ahí lo esperamos el domingo 26 de noviembre. Así vamos a encontrarnos con esto. Nos iremos por el mundo sacando la chacarera, bombo y gitana para acompañar. La chacarera y ahí lo esperamos el domingo 26 de noviembre. La chacarera y ahí lo esperamos el domingo 26 de noviembre. Gracias.